Hoy decidimos despedirnos con un último toque de manos Un último abrazo apresurado, dejamos todo en el pasado Y si te preguntan por mí, diles que mi alma yo te di Y que no supe entender tu forma simple de querer Si un recuerdo tuyo quedaré, al menos cuéntalo, bonito cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Si un recuerdo tuyo quedaré, al menos cuéntalo, bonito cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Hoy olvidamos las promesas, se acabaron todas las palabras Y aunque me miras, no me ves, te hablo pero no me entiendes Y si te preguntan por mí, diles que aunque te perdí Un amor que es tan fuerte, supera hasta la muerte Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Si un recuerdo tuyo quedaré, al menos cuéntalo, bonito cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Hoy decidimos despedirnos con un último toque de manos Un último abrazo apresurado, dejamos todo en el pasado Y si te preguntan por mí, diles que mi alma yo te doy Y que no supe entender, tu forma simple de querer Si un recuerdo tuyo quedaré, al menos cuéntalo, bonito cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Si un recuerdo tuyo quedaré, al menos cuéntalo, bonito cuéntalo